Venga Hola amiguetes Aquí Ernie LHD y también está Will Molan por ahí Hola a todos Ahí está, aunque bueno, también te lo tengo que decir Que yo tengo una corona muy bonita Que acabo de estrenar, eh Ya veis, 20 capítulos te ha costado 19 o así Sí, 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 ostras, y ha costado Porque los inicios fueron duros, pero bueno, ahí está Rey Omar, y Omar el cazador Y Omar Y Omar, un poeta no por llorar Sí, suena muy así Bueno, pues ahora a ver tus Reclamaciones, bueno, claro, como no eres Rey Directamente tienes de Yuri fuera Y ahora me voy a hacer, voy a cambiar el foco Y voy a hacer un tipo de negocios O uno de regencia, no, venga, va, negocios Lo de negocios está bien, de hecho, ahora que lo acabas de decir Yo también voy a cambiarme el foco A negocio, porque lo tendría la intriga Claro, negocios es básico Además tiene un evento Muy bonito, que es el de crear rutas comerciales Que es genial Trajo de vuelta a varios dignatarios de tierras sureñas Al parecer uno de ellos, una mujer, se ha convertido en un objeto de deseo caldram Ah, vale Uno de mis hijos, que se ha casado con una negra Porque sí Pues muy bien Muy bien, hijo Los vikingos que me destruyeron tantos puestos comerciales Que ahora estoy Will ¿Qué pasa? Mira el ritmo de aire Hostia, están ya aceptando Hasta los Hasta los tribales, tío, han aceptado Sí, lo que pasa es que me quedan estos dos, que estos dos no quieren Oh, joder No, no quieren Vamos a ver bien el rollo Que no quieren Que no quieren No, pero vamos a ver No quieren Pueden querer por las buenas o por las malas No tengo pasta para enviarlas Con un regalo seguro que querrían Pero bueno Que usa el ejército y ya está Enviéreles un regalo de hierro y sangre Voy a ver ¿Dónde está? Vamos a ver Vasallos Los que menos opinión tengan Claro, ahora muchos me odian ¿Por qué me odiáis, cabrones? ¿Por qué? No, ahora vas a tener que tener cuidado con alguno de ellos Revocar títulos incluso Yo te digo que centralización Centralización es la clave Siempre lo ha sido Joder, que gente encarcelada tenemos ¿Y qué de vikingos? Tomando los huevos Joder Vale, vale ser seguidores de DIN Y no subo menúscos De esos que están de moda ahora en Suecia Porque No lo entiendo Bueno, a ver si A ver si cae este condado Lo que no sé si tengo algún judío No tengo judíos, tío Esto es como la canción esa de padre-familia De necesito un judío Qué buena Casi, casi igual Ah, mierda No me tenía que ganar esta pasta A ver, este evento Un grupo de artesanos ha venido a tu corte Y muestra de sus trabajos Ah, es un evento de negocio Tú, dales pasta Gasto 50 de oro Por... Se hace un taller Se establece un taller Para empezar a producir bienes en Dublín ¡Dales pasta! Que eso es bueno Sí, lo que pasa es que me pediré un préstamo Porque no tengo 50 Uf, pues yo no te puedo dar ahora No, no, no Voy a... Da igual, préstamo ¿Cómo se pide 300 o...? Es solo 300, es... Conde de Dunbar Eh, dame el dinero No puedo usurparlo, pero da igual No tengo mal tamaño de reino, eh Porque para ser una república Eso es la leche ¿Qué? Quiero que te cargues a esa gente, tío Ahora, ahora Voy poco a poco Mira, uno ha recapacitado Y ya... Quiere ¡Olé! La recapacitada ya quiere Y ahora el otro Me parece muy raro Porque la opinión suya Es 100 Porque le envié un regalito Que iba a mejorar el 71 Y digo, hostia Si mejora el 71 ¿Es que se va a meter? Pues con más huevos No quiere el cabrón ¿Qué te dice? ¿Qué es? Mira a ver Como te lo desglosa Con poder Con poder Me da un mal Un negativo No sé por qué Le parece que tengo poco poder ¿Le parece? Sí, no sé por qué Y opinión mía Solo dos puntitos negativos Y luego la reticencia Va a ser que siempre son dos O sea, es como Tres a dos Pierdo Pero no sé Solo dos puntitos de opinión Cuando es un 100 Pues... Ah, es que con el 100 No puedes mejorarlo más Pues no te queda otra Que tirarte a por él Voy a intentar Cargármelo Y si lo puedes encarcelar O algo Pues mira El ducado de Ulster También lo tengo Para crearlo Cuando se cree Entonces Sí que me dejaría Ya fijo Pero como no tengo Pasta A ver Me quedan Cinco meses Para salir de la bancarrota Pero bueno Ahí estamos Poco a poco Todavía estás En bancarrota Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Castellón independiente! ¡Castellón independiente! ¡Qué cracks! ¡Castellón independiente! ¡Qué bueno! Vale, ¿ves? Ahí estaba Pues es castellón católico godo Tío Castellón, castellón Bien Tienes que meterte a por Galicia Ahora que ya sí que iréis a Irlanda Ahora sí que sí Te metes ahí para el sur y fuera Uy, he hecho ahora Vale, yo voy a ver qué reclamaciones tengo No tengo ninguna Pero soy hostil a los vikingos Me hace mucha gracia esto Como está hecho Lo de opinión de la misma característica Que lo suelen tener puesto Muchísimas cosas En plan de Dios los cría Y ellos se juntan ¿No? Ajá Y claro, como soy ceceante Le caigo bien al resto de ceceantes Es muy curioso Es muy curioso Espera, voy a ver una cosa Ah, vale, bien Es que estaba mirando a ver si te podías comulgar Solo quería echar un vistazo A ver si te vas tan mal con el papa O qué Caralla No, no sé Ya te lo iba a decir En plan de Mira a ver qué haces Que alguien te excomulga Y luego A llorar Sí, sí Con la dinero que he metido yo En el Reino de Irlanda Debería ser No sé Colonia mía Por lo menos Por lo menos Por lo menos Pero bueno 34 años 3 hijos 3 hijas No está mal Perro de caza tienes Sí, tengo un perro de caza El Ay, ¿cómo se llama? Se llama Cielo, cazador Creo que lo he llamado Me ha salido el evento ¿Dónde lo puedes ver? El perro de caza Es un rasgo tuyo Bien Perfecto Este está comprometido Ah, bueno Lo de cazador Quieres decir Sí Ah, vale, vale Me ha salido un evento Creía que decís Que me ha salido un evento De 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 que me daban un perro Y tengo un perro Esto de caza Que se llama Cazador Con lo de La tontería El ciervo blanco Ese me salió Tengo todos los niños Estos que estuve Comprometiendo Pero no se han casado Debes seguir con la Mierda aquella del bug ¿Sabes? Puede ser Me toca mucho la moral A ver esposa Caetrión Estás una niña Vale Y esto está casado Vamos a ver La tecnología De legalismo No era la que Reducía El malus Por nuevo gobernante Ahora pone Autoridad De la corona alta O centralización alta Bueno Lo que sea Para Pues no lo sé Está muy bujo Esto Ahora me vuelves A decir Lo que me decías Porque casi Ni me he enterado Hostia Pauso Que hay una tía De 35 años Que es genio Vamos a ver Con quien la puedo casar Responsales Genio Seis años Una galesa 11 años Esta de aquí Venga Un momento ¿Quién es el rey Acebal Acebal El sabio Yo sé quién es El de York No ¿Quién es ese tío? ¿Cómo lo puedo buscar? A ver 9 años 13 Perfecto Vale Es que Joder Hay mujeres Que son genio Entonces Estoy rompiendo Los esponsales Con las que eran Vivas Solo inteligentes Gente de la mensa Esta Se me está retrasando Es que un montón Toma Ya tengo un judío Zekleman Se llama Ya tienes tu primer judío Si Oye Pues es un buen mayordomo Lo voy a poner a la altura de mi hijo ¿Dónde está mi judío? Aquí está el judío He tenido ayuda Toma un regalito Judío Guay Toma un regalo Tú también Estoy contento Ya tengo mi judío Tengo a alguien que es mejor que él Pero como es judío Pues me viene muy bien Niño sin guardián A ver Si tengo alguno que sea genio El anglosajón Este de aquí Podría convertirse a ser anglosajón Pero bueno Me da igual Voy a echar un off ahí a Bizancio Griego ortodoxo Veremos caer A los abásidas Supongo que cuando Resurjan los chiíes O esta gente Vamos a ver 25 tacos Muy vieja A ver Oso Comprometido Con esta niña Romper esponsales Y ahora Genio No Ya no está Cago en la leche Tío Tenía que haber pausado Se fue Se fue Tenía que haber pausado Medio hermano Vale Es inteligente A la que es genio Este está casado Con la negra Problema mío Por haberle dejado Sin protección Ahí Sin vigilancia Se casó él solo Con una negra He seis años Vivo Bueno pues Ahora sí Ya están todos Los de Eide Metidos en Eide Por las buenas Al final O sea Ya tienes Unificado Ya tengo Unificado En Landa Lo que pasa es que Ahora tengo facciones Y tal Por toda esta peña No Y las vas a tener Y de hecho Uno es De mi dinastía Y quiere poner Sucesión por antigüedad En Eide En todo el reino Esa es la facción Que hay O sea Que esa Y en verdad Me daría igual Porque mientras sea De mi dinastía Aunque muera yo O sea Siempre estaría yo Gobernando Básicamente Ya Pero yo creo que Lo que pasa es que Estaría cambiando De rama De la propia Casa de mi Esto también me gusta Que bueno El juego te lo permite Porque se trata De dinastías ¿Sabes? Claro, claro No, si El juego lo permite Eso sí A ver Que me queda Para casarme con esta No me hago mayor 31 de diciembre De este año Sí Edmund El chismoso Tío Me encanta Los motes Que tienen algunos Bien Más ciudades He estado Invirtiendo También Algún Que otro Vasallo Por ejemplo Yo en este Ya Creo que voy a pasar Que hagas Castillo Si quieres París es independiente El condado de París París en sí Ya lo veo Y bueno Tío Como Castellón O sea Son ciudades ahí Anda Mira Alguien Alguien está Conquistando Aquí Lo que es Del sajón Tío Que me tiene ahí Hijo puta Ejército De Santuán No sé Tío Pues le declararé Yo también la guerra Ya que todo el mundo Le declararé la guerra Para reclamar Eso de facto Pues yo también A perro flaco Todos son pulgas Ya está Caltran Ya no es maestro De espías No Ah Joseph Pues venga Tú Mimamente Voy a ver Si puedo asesinar Las esposas De Algunos de mis hermanos Y demás gente Esposas de mierda A ver si se pueden casar Con alguien mejor Oh oh Mierda Putos vikingos En serio Esto es como si fuera No sé Ibiza Para los alemanes O Mallorca Está lleno De iris Sí 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 Agua en la leche Agua en la leche ¿A cuánto se puede cambiar el foco? No me acuerdo Cinco años Toma Toma otro hijo más Ponga hijos Este también puedo Pero voy a pausar No voy a ser que haya genios Yo no voy a parar Te lo digo en serio Esta sorrita Me va a costar 200 Da igual Me parece la pena Qué tío Oh oh Mátame Tengo un problema Estoy enfermo ¿Te mate? No dice el rasgo de este De oh me encuentro Mátame Y ya tengo 65 años Es decir Sabes lo que va a pasar ¿No? Sí Pero bueno Tengo Buen heredero El siguiente Ah mira El taller ese Que me costó 50 Me ha hecho ahora ganar 100 de oro Y luego tener impuesto de villa También me sube durante 10 años Sí, sí ¿Ves? Por lo que te decía Que me hacía la pena Sí, sí, sí Aunque me haya endeudado Por puta madre A ver Se ha presentado una oportunidad Para que todo el mundo Recuerde tu gobierno Ay Esto que es Espera un segundo Muy paro Tengo un puñado de cosas aquí A ver Hay un cuñador Calificado Será cualificado ¿No? Al que puedes contratar Para que acuñe monedas nuevas Para tu reino Acuña la moneda de la gloria Pierdo 100 de oro Y ganó 100 de prestigio Rebaja la acuñación Con metal El menos precioso Para sacar beneficio 100 de oro Y 100 de prestigio Las dos cosas Y 100 de prestigio Así por el forro ¿No? Sí Gano algo de ambicioso Y pierdo O sea Y puedo también Hacer el de engañoso Pues venga Vamos a ganar de todo Que den por culo ¿Por qué no me encuentro Ahora personajes Genio ¿Qué pasa? Es que han muerto todos Dios mío Esto del foco Es la caña Me ha subido la administración Un huevo Y parte del otro Una locura Mira Esta es genio 8 años Agata de Northam Pues tú te vas a casar Con Mira Ducado de no sé qué Tú con Este de aquí ¿En serio? Debo estar dando un coñazo A la gente que me esté viendo Si no paro Cada vez que tal Pum Estás buscando genios Sí, sí, sí Y voy a estar así Hasta que Empieza a ver genios En mi dinastía Y luego cuando empiezo A ver genios Los pongo a ellos Como herederos Este 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 Yo estoy en la guerra de facto Contra el de Sajonia Estoy por ir allí A ocuparle Echarle un par de huevos Tío Ah no Que le envía tropas Pues mejor Ay mierda Esto no es mi heredero Vale A mi heredero le he puesto El rango de ambicioso Bien Muy bien A mi heredero no Al segundón O sea que Mierda Qué bien Lo acabas de hacer Y encima al segundón Tío Estás diciendo Estás gritando eso Sí Estoy gritando que me la lié En un futuro Básicamente Qué bien Verdad no tiene No tiene malos traits En el segundo A ver hijo sin tierra Voy a darle algo A mi hijo No O que Ya Es que es el problema Lo que tendré que darle También a lo mejor Ya Dale algo que sea una mierda No sé Algo que tengas Que no valga nada Brave Ne No vale nada Demasiado ducado Mantengo Tengo muchos ducados O si no Dale un ducado A tu hijo Pero al primogénito El que vaya a heredar Sí, sí, sí El primogénito Al resto que le den por saco Le voy a dar Deuxo Sanfanfan Que es impronunciable Yo no me atrevo Conceré un título Hacendado Ahí Un dado de Dos semanas Pues que le he hecho Un par de huevos Tío Que me voy a Sajonia Me voy a Sajonia A comer chuletas Un par de huevos Un par de huevos Que me voy a Sajonia 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 Ducado de Ulaid Ducado de Ulaid ¿Qué es esto? Que me voy a Sajonia ¡Wow! Irminsul destruido Irminsul destruido A medida que la amarga guerra en Sajonia Se encoleriza Los ejércitos del rey Antón II de Fri Se han tomado Paderborn El santo lugar del sagrado árbol Irminsul Por orden del conquistado rey Las tropas han quemado el árbol sagrado Y luego han destruido Completamente este lugar santo Está hecho en colonizar A los seguidores de la fe germánica De todas partes Gloria en exceso O sea, un evento de Carlos Magno Evidentemente ¿Pero dónde está esto? ¿Qué lugar era? Ha dicho Paderborn Es que no ves que la fe germánica Tenía un lugar santo ahí En ese lado En Sajonia Pues igual Igual lo ha eliminado Igual lo ha eliminado Sí, creo que ha eliminado el lugar santo El obispado de Paderborn Espera, no Está aquí Sí, mira Aquí está Aquí está Aquí es el El Brunswick Está en Brunswick ¿No? El obispado de Paderborn Saqueado Ahí está, sí Anda Mira Aunque la pestaña religión No sale como que es un lugar santo, eh Eh, porque estamos mirando Los lugares santos católicos Ah, claro Si clicas en un germánico Ya te sale Sí Es que he tenido que hacerlo Espera, no estamos germánico Ah, vale Aquí Ah, efectivamente Sí que es un germánico Efectivamente Vale, vale, vale Qué bien, un diezmo Ay, qué guapo, tío A ver A ver A casa de ti con un genio He casado hasta a mi hija con un genio Y no puedo hacer matrimonios matrilineales En las repúblicas eso no funciona así Espera, pauso Ah, está comprometido, vale Ya está comprometido con una gente Genio Es que veo que uno se hace mayor de edad Y estoy pausando ahí con la ansiedad Hacen un matrimonio con una tía ahí Que sea la hostia Es una locura Y no tengo warscore ninguno con el de Asahonia Voy a tener que... Está ocupado por otro Como tiene múltiples guerras Se vienen aquí a Escocia A perseguirle Espera un momento ¿Se puede hacer capellán A un tío que no es obispo? Sí, en principio sí Sí, no me acordaba ¿Qué? Toma, revuelta Tienes una revuelta tío ¿Cuántos son? 1350 Puedes con ellos, ¿no? Sí, supongo que sí Pero no me he enterado... Bueno, es que estaba aquí mirando otra cosa A ver, ¿la revuelta tío qué es? ¿A todo esto? A la revuelta campesino, simplemente su evaluación campesina, ¿ok? Sí tío, es una revuelta de Podemos ¡Eh, qué bien! ¡Puedo meter aquí a este hombre! ¡Eh, qué bien! ¡Puedo meter aquí a este hombre! ¡Eh, qué bien! Estaba diciendo... ¡Papá, que sí! Que sí, que a mí tampoco me gusta Sí, 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 que sí Que sí, que yo tampoco quiero saber esa zona No, no, tío Mi primer judío ha muerto No sé de Tula ¿Por qué? No, no sé ¡Pobre judío! ¡Pobre judío! ¡Jodío! ¡Jodío! ¡Ya ves! ¡Wow! Tengo un mandatario de... ¿Hay... ¿Guialna? No sé... ¿Este dónde salió? Pero tiene 28 de intriga ¡Joder! ¡La madre que lo parió! ¡Este es el dios! ¡Hala! Al liar la parda Vamos a... A tirar esta rebelión Otra por culo ¡No! ¡Qué inútil soy! Trabajo de supremo Voy a empezar así Debería... Dar aquí títulos Títulos honoríficos Tú vas a ser una delmirante Tú vas a ser... ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¡Ay! No, que como voy con lag... Eh... Me he retirado una batalla Nada más empezar Pulsando... Hostia que asco tío Y te acaba de joder vivo Y como te persigan Te pueden reventar ¿No? No, no, no... No me ha quitado mucho Porque ha sido al inicio Pero bueno... Vamos a ver... Estoy ahora... Luchando con ellos Pero ahora tienen un bonificador ellos Me van a ganar... No me jodas tío Me cago en... Todo lo que se me ha ganado Hombre... Qué cagada tío... Qué tonto... Me molesta mucho cuando me pasa a mí No tío... Y no deja ni retirar ahora... Chico... Un desastre... Un desastre... Totalmente... Espera... Un mensaje te lleva con noticias De los planes del conde Kingfell Pero una ruta de comercio exterior Como esta ruta está trazada A través de su área de interés Seguramente tienes derecho A algunas compensaciones Sí... Compensación monetaria Por supuesto tío... Y el dinero... El dinero es el... El demonio y el demonio Cierda... Venga... ¿Pero que me sale El evento este de ir A la clandestinidad? ¿Que acaso alguien me quiere matar? ¿O por qué? Sí... Sí... Cuando te sale ese evento Es porque alguien te quiere matar Ojito... Pero... Con plots... No... Y no me sale... No lo veo... Pues... Cambia de jefe de espías... Corriendo... No sé... Ponte algo que sea mejor... Vamos a ver... Y... La guerra esta... Desolvación de campesinos... Qué mierda es esto... La guerra de los... La paz... Si me rindo... Que pierdo... Se independizan... No... A ver... Yo es que estoy en guerra... Ahora envío mi ejército... Hacia Irlanda... Que como son rebeldes... Puedo pegarles yo también... Aguanta eh... Aguanta... Sí... Bueno... Mientras no conquiste... Cuando conquiste... Ya se... Se irá... Si me ha fundido otro ejército... Ahora que no sé... No sé... Quien me está queriendo matar... Tengo al... Jefe de espías... Tendría que ponérmelo en... En... Crear red de espías... ¿No? No, no, no... Es el Estardajema... Y si no... Ponte el foco de intriga... O algo que te suma a la intriga... Aunque tienes 10... Deberías tú mismo verlo... Es una putada En Estatagema, en mi provincia, supongo Sí, sí A ver, estoy yendo a Conach con mil hombres Bueno, a Brave, de mejor Así que si eso, nos agrupamos allí Bueno, 12% la guerra está de reclamación de mierda, pero bueno 14 años, 20 años Venga, que quiero genios, joder Vale, esos son tuyos, ¿no? Sí, estos son míos En Brave, ne Voy a ir, ¿eh? ¿Cuántos tienes tú? 500 voy a juntar ¿Cuántos son ellos? 1100 Bueno, a ver cómo lo hacemos A ver, voy para allá Yo llego el día 25 Ve, ve, ve porque están a punto de tomármelo Uf, vale Pero bueno, tú te los bajas ya Yo estoy llegando, pero te los bajas tú solo Uf, madre mía Qué cagada, tío Ya, pero es una putada y a veces pasa ¿Por qué lo ocuparon, tío? No lo sé Pero si les hemos derrotado Sí Bueno, espérate que lo voy a... Era una tribu Voy a cogerlo yo y ya me meto ahí Vale, vamos para arriba Al Tid Con Ail O como sea eso Perdido hombres en esta mierda Pero bueno Lo de ir a clandestinidad ya no me sale Ah, vale Me he quitado Vale Ahora sí que debería pirarme de Irlanda Sí, ve para allá Yo ya estos ya me los controlo yo Vale Pues nada, Ernil Deberíamos dejarlo ya por aquí Sí Tenemos ya bastante Pues nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo De Poder Celta Así es Venga, gente Chao Venga Hasta luego No No Gracias.